¿Qué es el juicio de lesa humanidad? Les quiero contar que hace un poquito tiempo termino de escribir un libro que lo empecé a procesar con la primera inspiración del primer juicio de lesa humanidad que se hizo en el año 2010. Lo fui a trabajar a Centroamérica, hace poquito tiempo lo terminé. Es un libro fundamentalmente que hace teología de los juicios de lesa humanidad a partir de la experiencia San Rafaelina y a partir sobre todo de una pintura que hacen los sobrevivientes al finalizar el primer juicio al cual yo intento darle sentido, sentido de fe. Es un libro básicamente de espiritualidad política y por eso, por ser un libro de espiritualidad política que pone el corazón en el barro de la historia nos encontramos mañana jueves a las 19.30 horas en la Biblioteca Mariano Moreno para hacer un diálogo entre las intuiciones fundamentales del libro que están en una corriente teológica latinoamericana con los movimientos sociales que están acá trabajando que están insertos en los territorios de la periferia local entonces la invitación es a acompañarnos a esta experiencia a poner en diálogo una teología, una manera de vivir la fe de sentir el compromiso con la historia es un encuentro de espiritualidad y compromiso político para hacerlo, para poder traducirlo en pocas palabras es para, enmarcado en la Semana de la Memoria para poder vivir un poco el sentido que uno le da al comprometerse con la transformación social se presenta mañana a las 19.30 horas en la Biblioteca Mariano Moreno todo lo que se presenta mañana a las 19.30 horas en la Mueche